Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro espacio Descalzos al Aire. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de nuestra Administradora, la Santísima Virgen María de Jerusalén, les damos la bienvenida a esta tarde, donde vamos a hablar un tema muy importante para todos nosotros, los que tenemos el corazón carmelitano. Este espacio es producido por Iraima García, 52.772, Fernando Colmenares, 52.764, María Cristina de Colmenares e Isaura Sedeño Velasco, 52.760, de la Universidad Central de Venezuela. Gracias a todas aquellas personas que nos sintonizan a través de la 101.7 FM y al norte del estado en la 95.7 FM. También pueden interactuar con los medios de YouTube. Esta tarde, el tema, nada menos y nada más que el Carmelo. ¿Por qué? Porque queremos compartir con ustedes unas vivencias que fueron de verdad, de mucha riqueza y para todos alcanzó para compartir. Van a darse cuenta, media que transcurre el espacio, qué bendición nos tenía el Carmelo, para el Carmelo en esta semana que terminó. Y luego, pues bueno, para que ustedes vayan entendiendo más, cada día más, la espiritualidad carmelitana y cómo el Señor nos llama a vivir en el obsequio a nuestro Dios. Los números de contacto para los que quieran interactuar con nosotros, 0276-343-1525 y 0424-704-1430. Bienvenida, Iraima. Muy buenas tardes, hermanita, ¿cómo estás? Bueno, antes que todo, quiero darle gracias a Dios por tu vida. Feliz cumpleaños. Bueno, ya estos días ha estado nuestra querida hermana de cumpleaños. Bueno, muy contenta, muy complacida, saludar a nuestra amada audiencia, reciban muchas bendiciones y pues invitarles a que nos acompañen esta tarde, este martes hermoso, donde se hace presente en tu hogar esta experiencia del Carmelo. Con esta expectativa y con esta alegría, nos despedimos pues en unos instantes, para disfrutar de una linda melodía. La Trinidad. He ahí nuestra morada. Nuestra casa. La casa paterna de donde no debemos salir nunca. Para continuar con este segmento, vamos a dar inicio con nuestra oración de Santa Isabel de la Trinidad. Les invito pues que nos acompañen en este momento santo, pues, donde nos unimos a la riqueza de nuestras oraciones del Carmelo. Oh Dios, rico en misericordia, que descubriste a Santa Isabel de la Trinidad el misterio de tu presencia secreta en el alma del justo, e hiciste de ella una adoradora en espíritu y verdad. Concédenos por su intercesión, que también nosotros, permaneciendo en el amor de Cristo, merezcamos ser transformados en templos del Espíritu de amor. Para la alabanza de tu gloria, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Colocamos todo este espacio, sus vidas. Tú, querido oyente, que sepas que en este momento Dios se hace presente en tu hogar, en tu corazón y en este estudio para llevarles la buena nueva del Evangelio, para llevarles las buenas noticias que el Señor trae en este día a través de nuestra espiritualidad carmelitana. Bueno, vamos a dar inicio, pues, con nuestro programa de la experiencia vivida en el Carmelo. A ver, Isaurita, ¿qué nos va a contar de esa linda experiencia? Pues, bueno, fuimos bendecidos con la visita pastoral del definidor para América Latina y el Caribe y el Padre, el prepósito general de la Orden del Carmelo Descalzo. Y fueron dos semanas muy enriquecedoras con la espiritualidad de vivir en lo seco del Señor y ver cómo estos hombres de Dios están llenos del Espíritu Santo y compartieron con algunos de nosotros, pues, el mensaje del Señor. Y de eso se trata esta tarde nuestro espacio, y hablar del Carmelo y en el marco de lo que es el Carmelo, de lo que son sus padres fundadores como Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, pues, hablar de la visita pastoral que ellos nos hicieron. El Padre General estuvo cinco días en Venezuela, fue su primera vez en el país, se fue muy contento y nosotros felices, no solo porque Él haya sido el Padre General que nos visitó o por el Padre Definidor, la riqueza trasciende, va más allá. Es esta enseñanza que nos dejaron en nuestros espíritus del amor al Señor. Por ejemplo, con el Padre Definidor, el Padre Martín Martínez, mexicano, nos hizo un lección divina con la palabra de San Lucas en los discípulos de Maús, que todavía retumba en mi corazón, fue algo hermoso, que ya les digo, trasciende lo que podemos decir con palabras humanas, bello, porque es algo que cuando estás, ese contacto, ese tú a tú, como decía Santa Teresa de Jesús, estar con aquel que te ama. Y cuando uno está ahí, de verdad que todavía eso perdura en el tiempo. Y luego, pues, con nuestro Padre General, fue compartir la Eucaristía, nada menos y nada más, pero la enseñanza que nos dejó también fue extraordinaria. Los dos, dentro de sus agendas tan apretadas, dejaron un saludo para ustedes, los oyentes, de forma que no se quede esto solamente en el Carmelo, sino que vaya a todo el pueblo de Dios, que pase los rincones de nuestra patria, y ese mensaje de amor, del amor de Dios que ellos nos trajeron, sea también para ustedes, en sus corazones, el punto que nos llegue a buscar cuánto nos ama el Señor y cómo nosotros, ojalá, le podamos corresponder. Entonces, eso es lo que queremos compartir con ustedes, ¿verdad? Esta alegría que vivimos con estos dos frailes del Carmelo. Y, pues, para ello vamos a hablar un poquito de qué quiere decir vivir en obsequios al Señor, porque si se quieren esas palabras, se resume la espiritualidad del Carmelo. Vivir en obsequios al Señor, que es lo menos que podemos hacer y no estamos haciendo absolutamente nada, porque no podemos comparar, no hay palabras con las que yo pueda siquiera medir el amor del Señor para cada uno de nosotros, el amor del Señor para mí. Entonces, el Carmelo descalzo en su espiritualidad, a través de los santos fundadores, de los santos de la Orden, Santa Teresita del Niño Jesús de Lisier, que es tan conocida por todos ustedes, nuestra Santa Patrona, Santa Isabel de la Trinidad, San Juan de la Cruz, todos ellos nos han llevado a este lema, ¿verdad? De vivir en obsequio al Señor. Vivimos nuestra vida en obsequio de Jesucristo y servirle fielmente con corazón puro, buena conciencia a través de un compromiso en la búsqueda del rostro del Dios vivo, que es la dimensión contemplativa de la vida. En la oración, en la fraternidad y en el servicio, en medio del pueblo de Dios. Estos tres elementos fundamentales son el carisma de lo que es el Carmelo, no son valores aislados, van unidos entre sí. De hecho, una de las preguntas que nos hizo el definidor fue cuando nos habló del apostolado. Y bueno, pues nos sentimos muy contentos, pero dijimos, bueno, en el apostolado está este programa que tiene cinco años ya y que estamos pidiéndole al Señor de la Santísima Virgen María que no nos deje caer, que podamos tener la fortaleza en la misión. Ellos les comentamos sobre lo que tratábamos de hacer a través de las ondas hercianas y cómo nos preparamos en su debido momento con el Padre Jonathan, con Iraima, con Fernando, mi persona. Y pues, para la gracia de Dios, hemos tratado de hacerlo lo más o menos posible. ¿Por qué queremos vivir en los sequios a mi Señor? ¿Sí o no? Así es, así es. Bueno, muy interesante, Isaurita, muy interesante. Y esto es justamente la riqueza y las maravillas de la experiencia carmelitana, ¿no? Que todas las experiencias en Cristo, pues, son muy buenas, pero específicamente este es ese obsequio que nosotros vamos día a día experimentando en la entrega de la forma como ellos nos enseñan a orar, ¿verdad? Porque allí es donde tenemos esa intimidad, ese amor, esa unión en el Espíritu con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo que nos lleva a tener esa entrega. Y eso siempre nos lo han enseñado nuestros santos, nuestros patronos, tiene que ver con el silencio, con el buscar a mi Dios dentro, ¿no? A buscar el Dios que está en mí, que mora en mí y la respuesta es la entrega, la entrega cuando yo tengo esa intimidad. Y esa experiencia, pues, es la que vivimos en el Carmelo y, pues, hacer una lección divina al estilo carmelitano, pues, obvio que es algo maravilloso, es algo que diríamos así como para derretir, ¿no? Sí, sí, total, totalmente. De sentir el amor, de sentir el amor de Dios y poder entregarle este amor al Señor, ¿no? Es una experiencia de verdad que les invitamos a todos ustedes, nuestros queridos oyentes. Nosotros estamos enamoradas y queremos entregarnos, ser ese obsequio para el Señor. Es un trabajo que tenemos que ir haciendo todos los días, en el morir, como dice el Señor, el que quiera vivir que muera, morir para Él, morir a todas nuestras, vamos a decir, cosas del mundo. El Señor no es que nos dice que no vivamos en el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos tratando de tener nuestra mayor alegría, nuestra mayor fortaleza, nuestro mayor deseo de vivir es estar en unión con el Señor. Esa es nuestra alegría. Y estar en oración y en silencio, eso es un deleite, es un deleite. Así es, y es como dice la palabra que dijo San Elías, que es en la brisa suave, no está en el terremoto, no está en la tormenta, no está en el bullicio, no está en el fuego. Está en la brisa suave. Allí nos habla el Señor. Y obviamente todo esto no es posible sin la protección de la Santísima Virgen María, Madre del Monte Carmelo, la Señora del Lugar. Bajo esa protección, tratamos un poquito cada día de vivir en un séquio al Señor. Entonces eso es, si se quiere una pequeña, tratar de resumir un poquito lo que es la espiritualidad del Carmelo, lo que los frailes y las monjas, ¿verdad?, viven. Porque estos pastores que vinieron de Roma, que la sede está en Roma, no solamente visitaron a los frailes, también a las carmelitas descalzas, y a la orden seglar. También ellos pues fueron en distintos sitios de Venezuela, porque era eso, el acompañamiento, el pastoreo, a ver cómo estábamos las ovejitas de estos sectores del mundo, del otro lado del continente, del continente americano. Pero cuéntanos una cosa, ¿estos pastores son pastores mundiales o solo para América Latina? Mundiales. Para América Latina, nada más el definidor, que es el padre Martín Martínez, él es mexicano, más sin embargo, su familia está radicada en Estados Unidos desde hace muchos años, y su formación ha sido entre América y Europa. Él es el definidor para lo que son los países americanos de lengua hispana y el Caribe. Es como, si se quiere, porque pues para explicarlo es más complejo, pero es como decir con un vicario así desde la parte de la cabeza, ¿sí? Que ayuda pues a que puedan velar por tantos que son en el mundo. Y el padre Miguel Márquez, español, el padre es el prepósito general, es decir, es el superior de toda la orden a nivel mundial. Él estuvo, pues le estábamos contando que nosotros lo hemos seguido, fue impresionante ver los videos cuando él estuvo en Ucrania, nomás comenzó el conflicto, él se desplazó hasta Ucrania a llevar ese mensaje de afecto y de amor a los carmelitas descalzos de esas tierras. Y también pues él nos estuvo contando cómo durante la pandemia en España fue el capellán de un hospital de Madrid, que no recuerdo ahorita el nombre, tal vez tú sí, un hospital inmenso de 1.300 camas y él con su, claro, su protección, pero estaba de la mano del Señor atendiendo a todas esas personas que necesitaban de Dios. Dios nunca los descuidó, siempre todos los días durante la pandemia estuvo haciendo ese apostolado. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Entonces eso, ¿verdad? Que ha llenado. Ese es el puro amor de Dios. Total. Ese es el amor de Dios. Y la forma de ser de los dos, esa sencillez, ese amor que, porque es que lo que destilan por todas partes es amor, es de verdad que, que es edificante, ¿verdad? Que fue una experiencia hermosa la que el Señor nos puso a vivir, que ojalá hubiéramos podido compartir con otras personas, pero ellos vinieron con un tiempo supremamente limitado. Entonces, pues, por, de, dentro de ese, de ese tiempo tan limitado, hicieron ese saludo para los radioescuchas y damos al Señor que a lo mejor un día vuelvan con mayor tiempito y podamos tener, aunque sea un día para todas las personas que puedan entrar en un auditorio y escuchar ese mensaje de Dios que es tan importante de esas. Escuchar su testimonio, claro. Exacto, exacto. Bueno, pero qué privilegio para nuestra comunidad de las Carmelitas Descalzos de San Cristóbal. Sí, sí. Y bueno, de Venezuela, porque es un privilegio a todas las sedes del país y pues también qué aliento y qué hermoso que vienen también a darle ánimo a nuestras comunidades, a nuestros sacerdotes, a nuestras hermanitas descalzas. Bueno, le damos muchas gracias a Dios por esa visita y nos vamos a un corte musical, vamos a disfrutar con estas buenas noticias que nos trae Isaurita con esta visita pastoral tan hermosa. y preparar nuestros corazones para que en el segundo segmento escuchemos un primer mensaje, el audio del Padre Martín. Ah, bueno, entonces, mientras tanto, vamos a escuchar la hermosa melodía que nos tiene preparado Cristian. ven a las alturas celestes tu madre santa conduce tu viña hacia la mano rocillo, rocillo y lluvia regala su dulce mano sol caliente envía a él a la tierra del Carmelo déjanos amado mío mira la viña ven por la mañana temprano queremos quedar en silencio si la viña florece si da fruto si la vida está candente la vid permanece fresca déjanos amado mío ir a la viña tan por la mañana temprano queremos quedar en silencio si la viña florece y al Padre Cristóbal que es el superior de la orden aquí en Venezuela vamos a ver estos padres como pues tuvieron ese esa bondad de aunque sea pues en su agenda dedicarnos su tiempo y que ustedes puedan muy buenas tardes hoy en descansos al aire tenemos la bendición el saludo del Padre Martín Martínez el definidor de la orden para Latinoamérica y el Caribe nos están visitando con nuestros padres Carmelitas de Escalso y tenemos la bendición que el Padre nos dé un saludo para todos ustedes que nos escuchan a través de estos medios Padre Martín que bendición tan grande gracias por acompañarnos un saludo para todos los radioescuchas muy buenas tardes a todos los radioescuchas con grande cariño y agradecimiento por esta oportunidad de poder dirigirme a todos ustedes agradeciendo este tiempo que he estado aquí de visita pastoral general en la que he podido constatar y con gran gozo y agradecimiento el testimonio de fe de resiliencia del pueblo venezolano muy enhorabuena por mantener mantenerse firmes en la fe y que el buen Jesús les consuele les anime y les conceda todas las gracias que necesitan para seguir dando testimonio de la alegre presencia del Señor Jesús que siempre nos inunda con su amor con su misericordia un abrazo a todos ustedes y muchas bendiciones los bendigan en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Gracias Padre Martín que Dios le bendiga siempre y este su espacio será usted siempre bienvenido Padre Cristóbal un saludo también a usted como el superior aquí en Venezuela de nosotros un saludo para la audiencia Muy buenas hermanos Radio Escuchas es un gusto poderme hacer presente por estos medios y darle gracias a Dios por esta visita general que hemos contado con la presencia del Padre Definidor del Padre General en nuestra pequeña delegación de Venezuela Santa Teresa de los Andes ha sido un paso de gracia hemos recorrido los estados donde estamos los carmelitas las carmelitas y el carmero seglar Caracas hemos estado en Valencia en San Joaquín en Barquisimeto en Tachirá y también en Maracaibo ha sido una experiencia muy hermosa edificante realmente hemos recibido un apoyo y un aliento por parte de nuestros superiores mayores en esta visita y esperamos y confiamos en Dios que poco a poco íbamos caminando de la mano del Señor al modo de Juan y Teresa en nuestra tierra Muchísimas gracias Padre Dios mediante estaremos siempre en contacto con ustedes vamos a una pausa musical Toma y recibe oh maestro a quien adoro Luminemos descalzos para ir al encuentro con Dios Hoy día se está en el corazón de todo el carmelito Ya estamos al aire con este primer mensaje que escuchamos del Padre Martín el Padre Martín Martínez pues mexicano muy contento y nosotros felices de aprender de él como si lo hiciéramos de los brazos como lo hacemos también con el sacerdote porque son sacerdotes y es la presencia de Cristo a través de ellos una de las cosas que nos decían los padres si esto decía el Padre Miguel si ustedes están así porque soy yo yo soy una persona un ser humano común y corriente es que está Cristo está en la Eucaristía él es el Rey de Reyes por él es que estamos acá y bueno eso es lo que nos centra ¿verdad? y eso este refrescamiento que es tan importante cada tanto dentro de la vida cristiana porque necesitamos esos remozamientos esos retiros espirituales esas charlas que nos hagan remozar ese amor porque pues siempre dentro de la cotidianidad podemos perdernos un poquito en el mundo y la misma comenzó este este programa diciendo que somos en el mundo ¿verdad? estamos en el mundo pero sin ser del mundo y ese paso no es fácil de dar porque a veces nos perdemos mucho yo pues me pierdo mucho en el mundo entonces pues ese pedirle al Señor y es la manera como ellos también a través de esta espiritualidad nos van llevando a saber que estamos dentro del amor dentro del corazón de Cristo Jesús pues bien entonces estos santos San Juan de la Cruz y Santa Teresa ellos dieron esas enseñanzas que hasta hoy en día 2022 siguen tocando en los corazones de cada uno de nosotros a través de los frailes a través de las religiosas y a través de tantas personas que tienen esa misión esa noble misión de llevar la palabra de Dios sin embargo tenemos que tener cuidado con una situación que lo dice también la palabra cuando dice San Pablo en una de sus cartas no somos ni de Cristo no somos ni de Apolo no podemos parcializarnos porque soy carmelita soy franciscano soy jesuita somos de Dios y el Señor nos lleva a algún camino para que estemos de alguna manera mejor que nos sintamos más familiarizados porque hay caminos que es bueno cada quien toma como los hermanos carismáticos que tienen esa esa energía y esa alegría fuego fuego en el alma fuego así es así es y fíjese que de hecho el Papa Francisco cuando recién comenzó su papado tuvo una reunión con el Padre Cantalamesa Rañero Cantalamesa que ha sido por muchos años el predicador oficial del Vaticano y el Padre Rañero Cantalamesa cuando pueden buscar sus testimonios de vida en Youtube él explica cómo fue tocado por el Espíritu Santo y cómo se dejó llevar porque no le parecieron esos cantos y terminó siendo de la renovación carismática entonces pues bueno en cambio a otro nos lleva a este camino de Carmelo que es más es quietud es la brisa suave y es eso somos todos del Señor y dentro de ese pues vemos cuál es el camino que nos lleva más a su corazón si es como entender que Dios nos ama nos creó él es el que nos creó y nos creó y sabe la manera de amor que cada uno de nosotros necesitamos por eso hay una diversidad de espiritualidades en nuestra iglesia una riqueza muy grande y el Señor sabe en el cual uno se va a sentir más cómodo más agradado hay diferentes a mí me impacta las horas santas la hora santa hay horas santas que es de una alabanza vamos a decir extrema una alabanza de baile de danza de bulla de llanto todas manifestaciones que el Señor permite y hay gente para eso pero hay otras horas santas donde se apaga la luz y nos quedamos en silencio y hay gente que se siente bien o siente la presencia de Dios en eso entonces Dios nos ama nos creó y sabe cuál es la forma de amarme y la que yo necesito como yo necesito ser amado y por eso suscita toda esta serie de manifestaciones en nuestra iglesia para que todos seamos felices que todos nos sintamos amados tal cual como él nos creó y tal cual como él quiere complacernos porque solo quiere Dios es amarnos ahora estos santos nos dejaron una escuela una escuela de profundidad sobre la relación del ser humano con Dios sobre la respuesta del ser humano a ese Dios a ese Dios que nos ama de profunda intimidad de profunda intimidad tanto que las oraciones de estos grandes hombres como Santa Teresa y Santa Isabel y todos ellos no hablaban no hablaban era silencio total y así hablaba el corazón solo hablaba el corazón entonces que maravilla pero hay otros hermanitos tan lindos pues que tenemos que hablar duro y cantarle y decirle cosas al Señor pero igual en todas las manifestaciones el que lo busca lo encuentra él está presente él te abraza con ese escándalo en esa bulla de una adoración de ese estilo que estamos hablando pero en esa intimidad también te abraza entonces hoy queremos nosotros compartirles pues esta espiritualidad carmelitana que es una espiritualidad de profundo amor de profunda entrega de donación como tú decías entre ¿cómo fue que dijiste al principio? vivir en obsequio en obsequio al Señor un obsequio vivir en obsequio a Él porque si Él lo dio todo por nosotros ¿qué hacemos nosotros? pues entregarnos y entendemos muchas cosas cuando empezamos a vernos internamente ese amor lo que hace en uno lo que viene a ser en nuestra vida lo que viene a ser en nuestra espiritualidad que hay momentos tan hermosos tan sublimes donde ya uno está en esa profundidad de que ya tú no pides nada quieres darlo todo no pedir nada porque lo que hay es una relación de amor y de profundidad a la cual nosotros te invitamos que experimentes y no te vas a arrepentir en toda toda esta modalidad después vamos a decir así que se suscitan en la vida es para todos pero nosotros pues sentimos esta espiritualidad amamos esta espiritualidad y queremos pues compartirle lo que nosotros vivimos y experimentamos como nuestros santos lo hicieron y como estos hermanos autoridades que han venido a hacer esta visita como ellos lo estaban diciendo pues vienen a también animar a valorar una comunidad carmelitana porque pues esto no es una comunidad de dos años es una historia una historia de santos de doctores de gente que se entregó a la iglesia de una manera que contuvo un llamado de una manera especial entonces bueno todos estamos llamados todos necesitamos y todo Dios nos quiere bendecir como a estos santos y el servicio que es tan importante de hecho el padre Miguel nos contaba como él en Madrid cuando recién comenzó la pandemia él era capellán de un hospital en Madrid bastante importante de 1300 camas y todos los días él iba al hospital claro estaba con todas las medidas de protección pero nunca dejó de servir al señor como tal claro esa es la donación la entrega el obsequio o sequear mi vida como Dios la obsequió ese es el punto que la enseñanza que nos dejan estos hombres de Dios preguntémonos el apostolado que estoy haciendo yo por el que me necesita que estoy haciendo yo para llevar a los recónditos lugares la palabra de Dios que estoy haciendo yo para corresponder a tan grande amor eso es muy importante y esa pregunta te la hacemos a ti querido radioescucha y querido televidente en este momento ¿qué estamos haciendo para darle esa respuesta al Dios del amor al Dios de la vida al Dios que hasta la última gotita de sangre la regaló por ti y por mí porque nos ama y porque dice de tal manera Dios amó al mundo que envió a su hijo único para que todo el que crea en él no se pierda sino que tenga vida eterna Dios te ama te ama te sigue amando y hoy te invitamos a dar una respuesta a pensar a meditar esta pregunta que nos dejaron nuestras autoridades ¿qué estoy haciendo yo? Amén vamos a una pausa musical para luego escuchar el mensaje del Padre General vamos a escuchar ahora el mensaje que nos dejó el Padre General el Padre Miguel Márquez estemos entonces preparados para escuchar al Padre Miguel bien continuando con nuestro espacio esta tarde tenemos ahora el prepósito general del carnet en el escaso a nivel mundial hemos sido bendecidos con la visita de nuestros sacerdotes acá en Potrero de las Casas y no queremos que ya que esto solamente nosotros sino también para ustedes que el día lo escuchan vamos a compartir este mensaje con el Padre Miguel que le va a hablar en este momento un saludo muy muy afectuoso para el programa Descalzos al Aire con mucho cariño y aquí en este lugar precioso estamos en un lugar muy muy bonito en la montaña estoy disfrutando con la gente de Venezuela desde hace 5 días es la primera vez que vengo a Venezuela y estoy disfrutando mucho del cariño del abrazo de la cercanía de la gente aquí con todo el Carmelo con la gente del Carmelo con esta con esta cercanía con esta alegría que se escucha verdad que escuchan esta cercanía de toda la gente acabamos de salir de la Eucaristía es un momento muy bonito de darle gracias a Dios de pedirle también que nos ayude que nos sostenga que nos proteja que nos dé la paz y bueno pues les llevo en mi corazón y como me queda poquito de estar aquí me llevo un recuerdo muy muy especial muy bonito estaremos unidos en la Eucaristía cada día pido a la Virgen María que les lleve de su mano que les proteja con su manto la Virgen del Carmen y también a San José que San José les cuide y les proteja con mucho cariño y muy agradecido de todo lo vivido aquí en Venezuela que no se rindan que Dios les proteja cada día que cada mañana se levanten y escuchen las palabras que escuchó la Virgen en su corazón alégrate no tengas miedo el Espíritu Santo vendrá y para Dios nada imposible la repitan en el corazón antes de lavarse la cara por la mañana alégrate no tengas miedo el Espíritu Santo vendrá sobre ti y para Dios nada imposible y solo así podemos decirle al Señor aquí nos tienes Señor nos sentimos pobres pero en tus manos y contigo podremos lo que tú harás en nosotros que el Señor les bendiga que el Señor les conceda la gracia que más necesitan y me los llevo a todos en el corazón para en cada Eucaristía presentarles un abrazo inmenso para cada uno que Dios les bendiga gracias Padre Miguel esta tarde aquí con Fernando con Titi felices que usted nos dé ese mensaje para toda la gente que nos escucha cada martes a las 4 de la tarde Dios permita que podamos disfrutar nuevamente su compañía su enseñanza su amor por la iglesia y que el Señor lo bendiga siempre la Santísima Virgen María de la Consolación nuestra Patrona lo conviene en Banos Fuentes gracias Padre bien vamos a una pausa musical bueno este fue este fue el mensaje que nos dejó nuestro prepósito para cada uno de nosotros esas palabras hermosas de la Madre Santísima en el Magnificat que cada mañana nuestros corazones se alegren como el corazón de la Santísima Virgen María pensando primero que nada en el Señor hay mucho que hablar hay mucho que decir estábamos comentando con Idaima que ya necesitamos más de una hora porque se nos va el tiempo muy rápido es mucho lo que queremos comentar sobre el Carmelo sobre su espiritualidad sobre este mensaje que dejaron los padres en esta visita a Venezuela pero de la mano de Dios y la Virgen Santísima estaremos en otros espacios comentándoles presentándoles a estos santos que cada día nos ayudan a ser mejores a tratar de vivir en obsequio al Señor como lo hicieron Santa Teresita del Niño Jesús Santa Teresa Benedicta de la Cruz nuestra Santa Isabel de la Trinidad y pare de contar todo un ejército de santos que amaron profundamente al Señor y a través de sus biografías nos dejaron ese legado que se resume también en el Carmelo descalzo vivir en obsequio al Señor Iraima un mensaje para rezar una oración carmelitana antes de despedirnos bueno y le damos muchas gracias a Dios por ese regalo de traer estos grandes hermanos a hacer esa visita y a traer ese ánimo y esa bendición para nuestro Carmelo y para todos los seglares que pudieron estar en ese lugar yo tristemente estaba convalesciente y no pude ir pero sé que ustedes todas oraron por mí gracias bueno ha sido una tarde enriquecedora esperamos nuestra querida audiencia haya conocido un poquito más de lo que es el Carmelo y lo que es la espiritualidad carmelitana que es ese amor profundo a Dios pero también como nos lo decía el superior sin dejar de un lado nuestra madrecita la madre la Virgen María la reina de nuestros corazones entonces que no podemos como dice el Papa Francisco no puede haber un cristiano huérfano porque el Señor nos dejó una madre así que bueno vamos entonces a hacer nuestra oración tenemos la oración de Santa Teresa de Jesús que es tan conocida por todos de alguna u otra manera ha trascendido ¿verdad? entonces vamos a pedirle a esta Santa que nos ayude a cada día enamorarnos más de aquel que dio la vida por nosotros nada te turbe nada te espante todo se pasa Dios no se muda la paciencia todo lo alcanza quien a Dios tiene nada le falta solo Dios basta eleva el pensamiento al cielo sube por nada te acongojes nada te turbe a Jesucristo sigue con pecho grande y venga lo que venga nada te espante ves la gloria del mundo es gloria vana nada tiene de estable todo se pasa aspira a lo celeste que siempre dura fiel y rico en promesas Dios no se muda amala cual merece bondad inmensa pero no hay amor fino sin la paciencia confianza y fe viva mantenga el alma que quien cree y espera todo lo alcanza del infierno acosado aunque se viene burlará sus furores quien a Dios tiene venga de desamparos cruces desgracias siendo Dios su tesoro nada le falta y pues bienes del mundo y dichas vanas aunque todo lo pierda solo Dios basta amén amén y amén bueno nuestros queridos oyentes un gran abrazo felices de haber compartido esta experiencia y pues nos toca que despedirnos bueno un gran abrazo gracias por estar aquí con nosotros en nuestra compañía les hacemos una invitación muy especial para el próximo martes no se lo pierda que vamos a tener un programa espectacular así que el próximo martes con el favor de Dios a las 4 de la tarde descalzos al aire con ustedes quien les habló Iraima García y antes de la despedida con música vamos a invitarles también a la Eucaristía dominical como todos los domingos en la Casa de Encuentro y Oración San Juan de la Cruz en Potrero de las Casas donde están los frayles Carmelitas descalzos eso queda vía Palmira pasando la Casa del Padre y nuestra comunidad de oración Santa Isabel de la Trinidad ya tenemos 12 años tratando de vivir en lo sé que el Señor nos reunimos todos los viernes a las 4 de la tarde nos pueden contactar a través del teléfono 0276 355 1251 y también en nuestra página de Facebook donde todos los días el doctor Fernando se encarga de colocar la lección divina de los frayles Carmelitas de Colombia así que pues a través de esas dos líneas pueden los frayles y también aquí también están pues las Carmelitas descalzos en Paramillo hay muchas formas hay muchas vías el Señor nos da siempre todas las posibilidades bajo la bendición del Dios de Israel y con la protección del Espíritu Santo y la administración de la Santísima Virgen María les damos las gracias por habernos acompañado y en nombre de Dios y la Santísima Virgen que tengamos una bendecida semana amén amén y amén gracias Isabelita a ti Iraima bendecida tarde amén 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 amén